Bueno, vamos a resolver esta. Primero, 5 a la 3. ¿Qué es 5 a la 3? 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. O sea, 5 por 5, 25. Por 5, 125. Entonces me quedaría este 125 dividido entre 5, menos 7 al lado, sería 7 por 7, 49. Más 8 dividido entre 4. Entonces hacemos la división. 125 entre 5 es 25. Entonces, recuerden, 125 dividido entre 5. 5 por 2, 10. A 10 pago. Bajo 2, un 5. Y 5 por 5, 25 pago. Entonces sería menos 49. Más 8 dividido entre 4, 2. Sume el resto. 25 más 2 serían 27. Porque sumo positivo con positivo. Y negativo con negativo, menos 49. ¿Quién es mayor? 49. Queda negativo. A 49 le quitamos 27. Sería 9, 7 es 2. 2, 2. Sería 22. Menos 22. Se daría el primero. Tengan cuidado. La otra. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría 6. 8 dividido entre 2 es 4. Menos 15. Menos 7 a la 2, 49. Estoy haciendo esta potencia. Divido entre 7. Probe, ¿qué hago? Lo que está dentro del paréntesis. Un número a la par de un paréntesis indica una multiplicación. 6, ¿por quién? A 4 le quito 15. Sería, a quién sería, 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 a este le quitamos este. Sería 9, sería menos 11. Menos 49 dividido entre 7, sería 7. Porque 7 por 7 es 49. 6 por 11, menos 66, menos 7. Los dos son negativos. Se mantiene el signo, se suma. 66 más 7. Entonces, sumarían 66 más 7, serían 13. Llevamos una. Sería 6 y 7, 13, serían 73. Entonces, sería 66 más 7, serían 73. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Elevamos. 10 a la 2, ¿cuánto es 10 a la 2? Sería 10 por 10, 100. Sería 100, menos 6 por 6, 36. Menos 12 por 12, sería 12 por 12. Sería 2 por 2 son 4. 2 por 1 es 2. 1 por 2 es 2. Y 1 por 1 es 1. Sería 144. Entonces, sería menos 144. Más 8 por 8, 64. Sumamos. 64 más 100, 164. Menos, sumamos los negativos. 36 y 144. Sería 10, 1. 4 y 4 serían 8. 1, 180. ¿Quién es mayor? 180, quedaría negativo. Entonces, decimos, a 180 le quitamos 164, que era el otro positivo. Obviamente, va a quedar negativo. Sería 6. A 8 le quitamos, a 7 le quitamos 6, sería 1. Sería menos 16. La que sigue, resuelvo lo que está en el otro paréntesis. Este se baja. 9 a la 2, dividido entre 3, menos 6, paréntesis, 5, más 4, sería 9. Lo que hice fue sumar positivo, positivo, el resto, 7. Sigo, 9 a la 2, 81. Lo puedo hacer de una vez. Dividido entre 3. Menos 6 por, a 9 le quitamos 7. Serían 2. Ahora, 81 dividido entre 3. ¿Cómo sería? 81 dividido entre 3. Sería 3 por, 3 por 2, 6 a 8, 2, 1. 3 por 7, 21 a 21, pago. Entonces, este sería 27 menos 6 por 2, 12. ¿Quién es mayor? Hay 27. Le quitamos 12. Serían 5, 1. Serían 15. En este, ¿qué hago? La división. 8 dividido entre 2, serían 4. Menos 3, elevado a la 2. A 4 le quito 3, es 1. Elevo a la 2. ¿Y qué sería 1 a la 2? 1 por 1. ¿Y 1 por 1? 1. Ese es el resultado de este otro.